El emblemático reloj de Santo Domingo, que tras más de 60 años de historia fue sustituido hace 3 años por uno nuevo más moderno, que sustituía al antiguo tras haberse estropeado este y estar parado durante casi 7 años, vuelve de nuevo a estar congelado. Las 12, marca de forma peremne el reloj, que fue donado por la Cámara de Comercio, que de nuevo ahora volver a hacer frente a los gastos, pues será quien se encargue de la reparación del mismo. En principio, la idea es que esté ya reparado esta misma semana o la próxima, habiéndose alargado el plazo más de lo previsto, debido a que había que pedir las piezas a Alemania, donde fue fabricado este reloj de una altura de 7 metros y conexión por satélite. El motivo de la avería, las condiciones climatológicas de León, que según la Cámara de Comercio, han dañado un tipo de reloj que es muy sensible, pese a su modernidad. Un contratiempo para un reloj que supone uno de los puntos clásicos de la ciudad, pues muchas generaciones de leoneses le han tenido siempre como punto de encuentro.